...y cariño al hombre que descubrió y lanzó sus carreras al estrellato de nombres propios nacionales e internacionales, como por ejemplo, igual les suena, Chayanne, Julio Iglesias, Rafael o Ricky Martin. Esto por decir unos poquitos. En Ávila se lleva el premio a su aportación a la música en nuestro país y lo van a recibir de manos del bodeguero y dueño de Viñonos Inyera, Marco Sillera. Y lo recibe, por supuesto, el fundador de CBS y presidente de honor de Sony, Tomás Muñoz. Bueno, yo no estoy acostumbrado a hacer discursos a las 11 de la noche porque llevo ya, bueno, llevo dos meses en España y, bueno, pues sigo con las costumbres de Nueva York, de estar en la cama a esta hora. Pero lo que ha dicho el señor es muy generoso. Empecé, bueno, con los discos empecé en México en el año 56 y he seguido hasta el 2004. De México vine a España y sí, lo que ha dicho de Rafael es cierto. Lo escuché en México la primera vez, pero luego vino el problema en España. En España no lo querían porque, bueno, es un problema que se tendría que perder mucho tiempo dándolo a conocer, pero que pertenece a, sí, a las cosas interesantes que mi carrera o que mi vida, pues, ha pasado por ellas. Ahora, pues, ya tengo 80 años o no he pasado los 80 y, junto con eso, pues, llevo dos meses en España después de 34 años de ausencia porque viví en Brasil y Nueva York, también en el negocio del disco. Muchísimas gracias porque me he sentido admirado por una ciudad que yo tenía ganas de verla desde siempre porque, evidentemente, es importantísima en la historia de España y en la historia de las mejores personas que se pueden dar, como fue San Juan de la Cruz o Santa Teresa, etcétera, 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 porque hay miles de cosas para hablar de ella. Y he sido muy feliz y agradezco las palabras que se han dicho y el que ustedes me escuchen. Muchas gracias. 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 Gracias.